Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La opositora cubana Yaima Díaz fue citada por el órgano de menores por hacer la señal de libertad junto a su hijo. Yaima Díaz, coordinadora de archipiélago, fue citada al órgano de menores por una foto donde junto a su hijo hacía la señal de libertad. Su realista, en un país donde obligan a los niños de 6 años a que griten que por el comunismo serán como el Che. En fin, la hipocresía. Zayli González denuncia secuestro por parte de la seguridad del Estado. El activismo femenino en Cuba es muy peligroso. La activista del grupo archipiélago expresó que esos 5 hombres fueron partícipes de un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Unicet finalmente expresa preocupación por reportes de detenciones de niños en Cuba. Este pronunciamiento, que se ha venido esperando y exigiendo desde hace meses desde organizaciones como Justicia y 11 de Julio y Cubalex, han generado esperanza a quienes defienden la causa de la liberación de los presos políticos y los derechos humanos. Pero también en conformidades, pues la Unicet pone en duda la veracidad de las denuncias de menores encarcelados en Cuba, cuando sus nombres son de dominio público. Sus familiares han concedido entrevistas en medios de comunicación y existe incluso documentación oficial que evidencia esta situación. Aparatoso accidente de tránsito en la curva de puentes grandes en Havana. Varios usuarios de la red confirman que en el accidente no hubo víctimas ni lesionados, pero que el automóvil quedó destruido. Nos despedimos de una nueva edición de noticias.